Escuchen esas voces. Pido permiso para la persona o ente. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos atrevimos a ingresar a los interiores de la fábrica de cerveza más famosa del Ecuador, ubicada en el barrio La Magdalena, al sur de Quito, en el amplio terreno entre las calles Rodrigo de Chávez y Cinco de Junio. Aún permanecen los grandes silos donde todavía se puede leer las letras de Pilsener. La fábrica actual de esta empresa ahora se encuentra en Cumbayá, al noreste de la capital ecuatoriana. En los profundos huecos todavía se puede divisar la cáscara de la cebada que se utilizaba para elaborar la cerveza. El techo y las paredes que cubren los silos se encuentran deteriorados y llenos de grafitis. A muchos les gusta subir ahí a escondidas de los guardias, y es que desde arriba hay una vista increíble de la ciudad. En las oficinas todavía hay algunas computadoras de antaño, una caja fuerte muy pesada y antigua, muchos documentos regados en el piso, en el que detallan algunos balances financieros, y también la compra de insumos o las tarjetas que timbraban los trabajadores. Estas datan de 1976, 1978 y 1994. Ahora ya no le pertenece a la cervecería, pero como los silos son considerados patrimonio de la ciudad, no les ha sido posible construir a los nuevos dueños. Mientras tanto, pocos siguen disfrutando de la vista que hay desde la parte de arriba, y admirándose con lo que un día fue esta fábrica en sus sueños prósperos. Y es que este lugar será demolido próximamente para construir ahí un centro comercial. ¿Qué tal mis amigos? Estamos ya acá dentro de una de las fábricas que un día funcionó acá en el sur de la capital. Estamos hablando de la cervecería Pilsener. Señoras y señores, esto tenía ya como 14 años de abandonada, y pues decidieron que debían hacer algo con este espacio, y lo que van a hacer es un centro comercial. Ustedes podrán notar cómo están las estructuras en este lado inicial donde hemos entrado. Estamos con un grupo que ya mismo les presento, mi grupo de exploradores que está todo ese grupo que está allá, y ahorita les voy a presentar, pero ustedes quiero que vean antes. Este es el espacio, mis amigos, de donde queda la cervecería Pilsener abandonada, la fábrica abandonada, que según cuentan los moradores, está maldita. Amigos, amigas, bienvenidos a este canal. Welcome. Y bueno, mis amigos, lo que me cuentan los moradores de acá también, es que en este lugar está maldito. Este lugar está como maldecido, por algo así decirlo, porque varios trabajadores han tenido accidentes acá en esta fábrica. Han venido a trabajarla, han venido a demolerla, pero ellos mismos han sufrido accidentes. Es lo que nos cuentan. El guardia que muy amablemente nos dejó ingresar, nos contó una historia de que una vez vinieron un grupo de gente, de amigos de él, a quedarse acá, a tratar de quedarse en la noche, y que a eso de las 11 ya le tuvieron que golpear la puerta, porque no pudieron aguantar estar acá, porque decían que veían cosas raras, que incluso los topaban en la espalda, como que los empujaban. Esto está denso, amigos. Vamos a grabar la noche acá. Vamos a ver si resistimos de estar la noche acá, mis amigos. Vamos a ver qué sucede. Así que bienvenidos a este canal. Recuerda que si eres nuevo puedes suscribirte, activando la campanita de notificaciones, y activa todas las alertas para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Así que, mis amigos, bienvenidos a esta nueva aventura misteriosa. Estoy ingresando en este momento a un lugar donde una vez fue algo, una pequeña oficina de despachos. Aquí se puede ver. Hay unos cartones, hay incluso unos plásticos. No sé, vamos a seguir viendo. Videos rotos. Hay cartones por doquier. Esto es, amigos, la fábrica, la fábrica abandonada de la Pilsener. Que según los moradores o gente cuenta, que está maldita. Wow, miren esos baños cómo están. Qué densos, qué macabros. Gente, miren cómo está esto de acá. Este es el ingreso por la parte de la calle de la Rodrigo de Chávez. Y la 5 de junio que queda por allá. Miren nada más cómo está eso. Es un lugar muy amplio, ¿no? Acá se va a hacer un centro comercial. Próximamente. Miren cuánta madera hay acá, gente. Estamos ingresando. No podemos creer. Acá está el grupo que me acompaña. Decirles que... Aclararles que las personas que me acompañan son voluntarias. Yo no les estoy pagando para nada. Simplemente son personas que han visto mis videos. Si les gusta el formato. Y vamos a conversar un ratito con mi amigo. ¿No es tu nombre? Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, cuéntame, ¿qué te llama o qué te llamó venir a hacer esta excursión? Sí, el hecho de este sitio que es emblemático acá en lo que es en la Rodrigo de Chávez, la Magdalena. Y ir a ver todo este lugar como fue antes, como era lo que aquí hacían ahora, que es la cerveza. Pero ahorita ver todo lo que es botado. Lo que misma el guardia dice que aquí es. Para bastantes experiencias paranormales. Paranormales. Y aclara una cosa que a ustedes, al grupo que trae, yo no les estoy pagando a ustedes. Ustedes lo hacen por voluntarios, ¿no? Lo hacemos por voluntarios para venir, para observar, para con nuestras propias manos ver y palpar todo lo que pase. Vamos a darle. Vamos a darle. Miren, mis amigos, esto es así. Miren, estos son los hilos de donde pues se guardan o se guardaba ahí donde depositaban el trigo o lo que viene a ser parte de la cervecería. Ahí está Pilsener. Miren que acá dentro de la fábrica, esta parte es como tipo bodegas. Estas partes de ahí. Incluso podemos ver acá, si me acerco un poco más acá, veo unos recipientes como baldes, ¿no? Pero esto está muy montoso. Miren el serp de cuánto ha crecido. Eso hay allá adentro, amigos. Material que todavía se conserva. Eso que vienen siendo los hilos de la Pilsener. Muchachos, ¿qué los motiva? ¿Qué les llamó la atención venir a hacer este video acá? Cuenten. Ver cosas paranormales, por eso nos encontramos algo raro. ¿Y tú? Explorar este sector que nunca hemos visitado. Claro, ver si son mitos o algo. Tener experiencia en entrar en una fábrica abandonada como es la Pilsener. Poder por primera vez experimentar qué es eso y poder ver cualquier cosa. A ver si es verdad lo que saben decir que están malditos. Muchachos, una cosa, yo les he pagado para que ustedes ven acá. No, no. Es nuestra voluntad. Es nuestra propia voluntad de nosotros de querer conocer estos lugares. Siempre y cuando es bueno aclarar esos temas porque de pronto otros canales van a decir que yo les pago, muchachos, para que me acompañen, ¿entienden? No, es otra cosa. Entonces, si ven eso también es porque ellos han visto mis videos y también les gusta el formato que tengo y pues ahí están acompañando muchachos, ¿sí o no? Sí. Vamos a darle, muchachos, a descubrir qué hay. Vamos. Vamos, miren, 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 chicos, miren qué grandes son estos, los hilos, miren cómo son de grandes. Wow, según tengo entendido, estos de aquí no se van a demoler y aquí se van a tener, se van a conservar para hacer tipo comedores para los, para las personas que ven al centro comercial, miren. Lo van a hacer tipo espiral así, tipo espiral y tipo comedores. Así que, miren el lugar de la parte de allá, todo colapsado ya por el pasar de los años. Y es que recaudar tanta información, la verdad, no hay información, busqué mucho y no hay indicios de por qué dejó de funcionar esta fábrica en este lugar. Incluso el mismo guardia no lo sabe, pero la cervecería principal de aquí se mudó a Kumba ya. La verdad no sabemos por qué se mudó, tal vez unos moradores nos dicen que es porque el lugar está un poco maldito, por decirlo así. La verdad no sabremos decirlo hasta que investiguemos bien esto como realmente es. Y la verdad vamos a ver hasta cuánto aguantamos hoy pues, muchachos. Miren, miren, miren cómo está esto. ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? Por aquí es la entrada. Por más allá. Miren chicos cómo está esto. Esto es parte del trigo, no sé. ¿Sí? Parte del trigo. ¿Qué es esto? Cebada. Miren, esto es parte de la cebada que hay. ¿Sí ven? Miren, esto es igual, no tiene caída libre, si puedes alumbrar ahí arriba. Miren. Hasta ahí llega, es como un pequeño bodega, pequeña bodega de Praga. Para almacenar la cebada. Y me imagino que la cebada también venía por acá, ¿no? No, no hay. ¿Sí? Wow. Wow, miren, esto todo aquí se almacenaba la cebada, no? todos estos dos recipientes es la cebada miren chicos esta parte de acá es subterránea este túnel que ustedes ven aquí sale al otro extremo de la fábrica donde hay una pequeña chocita y pues imagino que ahí sí debe ser un poco dense entrar ahí no miren acá el lugar donde se incendió también hay un lugar como incendio esto y podemos ver las estructuras en la parte de allá arriba a ver datos un poco históricos o recopilatorios que puedo darles es que ya la fábrica es que la fábrica ya no no saben funcionamiento 14 años 15 años por ahí en este momento vamos a escalar la parte de arriba vamos a subir por los siglos y bueno así que no hay tanta información de cómo o por qué dejó de funcionar sería de ir sería de ir hacia el cumbaya mismo donde está la fábrica principal y ver qué pasó miren hay vidrios rotos de estos ventanales de acá para los vidrios vamos subiendo muchachos despacio wow es que es grande esto es que hay cada lugar hay como estos agujeros que es que si una caída uno tuviera una caída de esa parte de acá no quedas el cuento bro yo la verdad así sea esto de cemento tengo como un poco de vértigo a las alturas igual es miren ellos son unos unos hoyos que te llevan a la parte de abajo hay hoyos por acá y en la noche no se logra diversar son las 6 y 15 minutos todavía tenemos un poco de la luz pero ya no se va a poder ver más de noche así que voy a hacerles un toma de la parte de acá de esa torre que está calado que igual suben unos tubos de metal y más terreno no es grande es grande y es amplio el lugar parte de acá abajo parte de allá el lugar en sí es intimidante es grande se puede sentir que estás un poco vulnerable acá dentro de esta fábrica grande donde puedes no se puede pasar cualquier cosa un accidente un regalo una caída y siempre es conveniente tomar las debidas precauciones como de que si vas en grupo tienes que ir despacio como si vienes solo tienes que ir también ver donde pisas porque hay muchos agujeros como ustedes pueden ver en cada lugar miren miren gente y estos agujeros pues son profundos wow son muy muy profundos por ahí puedo hacer un láser hasta donde llega es wow igual estos lugares hasta donde llegue el láser es bien profundo y eso que todavía falta escalar más pisos en la parte de allá arriba seguimos subiendo y este será a ver uno dos tres cuatro este vamos para el quinto piso y es grande eso vaya que derrumbar eso va a ser un trabajo de varios años miren esa parte de acá hay estas especies de metales que bajan también por acá hay madera miren acá esto como tenemos una vista desde acá esto es es obviamente roto por personas que entran acá han hecho daño a la fábrica pero aún así miren cuán grande es todo ese lugar miren allá están los otros hilos de la club estos de la pilsene y miren que todavía esto tenemos una vista muy agradable también aparte al frente esa parte de allá es el panecillo de la parte de acá atrás no de parte sub vamos a seguir escalando a seguir conociendo un poco más la verdad esta es la primera vez que voy a grabar acá en la noche nunca lo había hecho ni de día tampoco pero ahí vemos que hay estructuras de madera grandes wow vamos a seguir este creo que es el último piso ya acá miren madre mía miren este espacio gente miren cuán grande es esto chicos vean vean esto es esto es enorme y es que si salgo acá salgo a los a donde están los hilos aquí es donde esta vieja estructura donde por aquí bajaba la cebada que por aquí hay incluso hay restos no como pueden ver ahí pueden ver ahí eso se va aún miren la vista que se logra desde este lugar quise grabar aún a esta hora porque sé que a esta hora podíamos lograr esta vista tan pero tan espectacular que no se la va a ver más noche miren miren muchachos a la altura que me encuentro la verdad no sé a cuántos metros pero sí sé que son varios varios y no quisiera acercarme tanto yo tengo vértigo a la altura está vértigo es que si yo les muestro ay madre mía miren miren la altura gente donde estoy yo es una locura estar acá asomado da vértigo a mí me da mucho vértigo no sé a mis amigos que están acompañándome pero supongo que sí también miren lo que están acá estos son los hilos de la parte de acá arriba pero miren amigos miren la altura wow es algo que hay que aprovecharlo antes de que esto se pierda amigos tal vez este sea el último reportaje con esta fábrica que aún está abandonada que podemos mostrarles y miren miren el espacio acá gente wow es que si tú te vas por todo este lugar es muy largo tendrá unos 100 metros así no menos unos 80 50 pero miren cuán largo es obviamente esto grafiteado por 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 gente que se mete a no acá a grafitear en la noche vaya y la verdad si me da un poco de miedo ya porque me cuenta el guardia que que en este lugar en este lugar se escuchan cosas raras que hay un grupo de gente que vino y no pudo quedarse en la noche porque vieron cosas raras los empujaban miren esto es en la parte de acá miren que incluso ya tiene en este lado tiene ya protección tiene protección esto no pero yo quiero mostrarles esto de acá quiero llegar hasta el final para que ustedes vean que todos estos son los los hilos en la parte de arriba de lo que es Pilsener ¿no? bueno en este lugar estas cosas no van a ser demolidas porque van a ser como tipo para comedores nos dice la verdad no sé hola bro ¿cómo estás? ¿tú haces grafite aquí? ¿ah? pero tú te metiste callito el guardia ¿ah? nosotros estamos acá con permiso pero ¿qué haces tu grafite? grafiteando ¿ah? grafiteando grafiteando bien brother bien hágale hágale ahí chévere un saludo para el canal el vlog de Jota ya viene la parte de acá como se ve grande grande mis amigos grande es todo lo que es la Villaflora ¿no? y este lugar de acá es así grafiteado por acá todas las paredes están grafiteadas y es que esto si es grande amigos bueno ahí como pudieron ver estaba un un joven que pues entra acá a este lugar y pues hace sus grafitis vamos por el lado de acá este es el lado este es el lado de la parte que está internamente de la fábrica pero vamos a vamos a un poquito Diosito ahí que no nos pase nada ahí hay un tanque ese tanque es de de metal ¿no? donde creo que ahí se guardaba ya la cerveza cuán grande es de acá se lo ve pequeño pero es grande y toda la vista que tenemos por este lado todo esto de acá mis amigos es parte de la cervecería bueno amigos les digo la verdad miren estamos en un lugar que sería llamado como no sé una torre que se yo pero si ustedes vieran estamos más alto que incluso los propios hilos miren miren la altura que que es este lugar miren si ven la parte de abajo a esa altura estamos chicos miren nada más wow miren miren la vista que yo logro captar desde este lugar de acá miren el sur es que da miedo miren el sur como se ve miren todo esto amigos se ve así miren la parte de allá de la club los hilos de la club esta parte del edificio de acá abajo miren el área donde colapsó ese lugar allá y miren miren todo lo que hemos escalado desde la parte de allá abajo miren vamos a abrir un poco la toma para que ustedes vean y miren hasta donde es esto estamos ya casi en la torre estamos cerca de de nada o sea estamos bien acá arriba no me arriesgaría a subir esa parte de allá porque ahí si puede ser que colapse algo esa parte de allá está muy peligrosa y no no me arriesgaría y me imagino que este es un acceso de emergencia para descender que no lo haría tampoco porque hay miren la distancia que hay amigos wow esto es bien grande esta fábrica es muy grande y tener la oportunidad de documentar esto es algo único increíble miren los hilos y bueno y por este lugar me voy a tener voy a tener que descender miren nomás que esta escalera debe estar muy oxidada también ya tiene tantos años pero miren como nos arriesgamos para tratar de cruzar hasta el otro lugar paso a pasito suave suavecito dijo Luis Fonson así que bueno acá estamos con los muchachos que vamos a ver si en la noche podemos contar algo ya no se ve nada acá esto está muy muy oscuro ya miren esto ya está así toda esta largura imagínense estar una noche acá quien se atreve miren nomás este espacio dentro de la misma fábrica claro si miren amigos ahora si podemos ver que miren miren este lugar como se encuentra wow este lugar es miren que ya tiene espacios por aquí está un poco más seguro wow es que esto daño la verdad es que miren cada paso que uno da es como que es que esta madera hermanos está bien bien mal ya está bien dañada tiene tantos años miren como están las estructuras ustedes podrán ver puros huecos por ahí estamos a una altura muy 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 alto o sea que les puedo decir o sea hasta las las palabras se me van ya ya nombrando lo que quiero nombrar miren chicos esto está así no sé si hasta acá la gente ha subido a grabar pero quiero llevarles el último recuerdo de esta fábrica que ya no va a existir más acá se encuentra así wow miren bro ay no sé si esto no sé si esto me aguante miren tengo que estarme sosteniendo así acá hay creo que es el nido de palomas porque hay hay prueba de que están acá no miren miren chicos yo creo que eso llega hasta aquí nada más y prácticamente eso ya es ya está todo el zinc ya no incluso en la parte de arriba ya no tiene ya no hay zinc y eso me imagino que está muy muy mojado y por ende pues esto es muy peligroso estar estar grabando en la parte de acá bueno aún no hemos escuchado ninguna ninguna psicofonía nada por el estilo todavía no nos ha empujado nadie nos ha escuchado que todavía recién esto está empezando dicen que más en la noche tipo 10 11 por ahí que ya no no han podido estar unas personas acá porque han escuchado eso que les digo y miren vamos a ver quiero que vean esto miren esta ventanita de acá como se ve como se ve la ciudad como se ve la parte de allá abajo hasta aquí llego porque ya arriba si ya esto ya está muy mojado chicos vamos descendiendo estamos chicos a ver les cuento estamos en una de las casas internas de acá de la fábrica no sé parece que esto es tipo qué sé yo bodegas no sé pero pero tienen más o menos la pinta así porque no no hay hilos de nada no hay tuberías entonces yo sí diría que esto wow oye si saben que hay 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 subterráneo miren en la parte de abajo miren en la parte de acá vamos vamos bajando chicos miren vamos chicos miren esta parte miren esta parte es vamos bajando miren esta es una parte subterránea de verdad que yo me atrevería a decir que esto esto si da miedo hasta acá no miren que hemos descendido desde la parte de arriba y acá solamente hay hay si aquí ya no hay nada ve esto solamente acá hay como un lugar de una cajetita y no hay nada más arriba hay esos túneles si no es el donde venimos allá arriba si vamos por acá esto es así miren este es otro cuarto que pues no pinta nada y acá hay una una salida miren esta es una parte miren ve miren ve acá hay un cuarto miren hola 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 esto si ya no hay nada salida por allá no no ya no hay salida pero no hay nada acá vemos los grafitis que dicen hola sal acá aquí hay una numeración malta sin pulir aquí iba la malta sin pulirla entonces en esta parte de aquí miren el tamaño de estas bandas de acá son tan gruesas que utilizaban para para hacer funcionar toda esta maquinaria pesada miren amigos acá hay una cuerda una cuerda miren miren esto estoy yendo por un camino sin salida tal vez o si tiene salida por acá me topo con ellos miren esto siguen los túneles esto esto es como un laberinto viéndolo bien así miren esto es un tanque si ven vamos a ver por acá que hay miren esto es lo que hay en la noche en esta tipo fábrica son grandes tanques pero aquí está este tanque está como como roto en la noche como está de luna pero miren esta parte de aquí ya está sin pared una puerta se ha venido abajo y nada escucha esas voces pido permiso para la para la persona o o ente Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre que estás en los cielos 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 Gracias por ver el video.